La gobernadora de Arizona, Kathy Hobbs, vetó la polémica iniciativa de ley que permitía a los rancheros disparar en contra de migrantes que cruzan por sus terrenos en la frontera con México sin enfrentar cargos criminales. Esta propuesta sobrepone el valor de la propiedad sobre la vida humana, dijo Hobbs en una carta. La decisión de veto de la propuesta HB 2843 promovida por el ala republicana se tomó debido a que la política demócrata aseguró que esta medida no resuelve de ninguna forma la crisis migratoria en la frontera, pero sí fomenta la presencia de milicias civiles, además de que alteraba las leyes estatales de defensa personal y permitía el uso innecesario de la fuerza letal. Esta iniciativa es vetada en medio del juicio que se lleva a cabo en el estado contra el ranchero George Alan Kelly, quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por haber disparado en 2023 a un migrante mexicano que cruzaba por sus terrenos cerca de la población fronteriza de Nogales. Por su parte, los legisladores republicanos aseguraron que esta ley es necesaria debido al incremento en el flujo de migrantes y estupefacientes a través de la frontera, que consideran poner en peligro la vida de los rancheros.